Yo soy Juan Gabriel ¿Cómo estás Juan Gabriel? Bien, bien, ¿qué tal? Muy bien, nosotros estamos muy bien Cuéntame un poco de tu vida ¿Cuándo comenzaste a imitar a Juan Gabriel? La verdad es que yo no lo imito Yo empecé a cantar en la calle El verano del 2018 Para ayudar a mi mamá a pagar la universidad Y la gente me encuentra parecido Ah, perfecto, ¿y qué estudias? Veterinaria ¿Y ya saliste o estás...? No, segundo año ¿Qué canción vas a cantar? Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que no se te vaya a olvidar Que no se te olvide, compadre Gracias Probablemente ya Vení te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres tú otra vía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Y con la misma gente Para que tú al volver Que nunca me quisiste Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que nunca me quisiste Que nunca me quisiste Que nunca me quisiste Bueno, bueno Bueno, bueno Ay, Dios mío Gracias, gracias Muchachos ¡Bueno, bueno! Dios mío, Juan Gabriel La verdad es que te felicito Te felicito porque Que primero que todo, tienes una mirada muy sensual, muy enigmática y tienes ángel, ¿no? Tienes la misma humildad que tenía Juan Gabriel. Y eso te agradece y eso engrandece también. De verdad, gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuando te escuché, cuando te escuché las primeras notas, me sorprendiste. Me sorprendiste porque sí tienes el color de Juan Gabriel. Me gusta porque te posicionas del personaje, pero también que desde tú, desde tu esencia, sacas el personaje de Juan Gabriel, además. Entonces, para mí, definitivamente, eres Juan Gabriel. Gracias. De verdad. Vicente, ¿por qué elegiste a Juan Gabriel? La verdad es que a mí Juan Gabriel no me gustaba mucho. Pero mi papá, que es mi abuelito, sí. Y por eso lo empecé a escuchar. Y después, bueno, igual escuchando las letras, cómo interpreto las canciones, como imposible no enamorarse del artista. ¿Qué edad tienes tú? 19. 19 años. Es que básicamente yo creo que tu interpretación pasa por ahí. Yo tuve la suerte de recorrer México durante seis meses. Y la gracia que tienen los mexicanos es que aman su patrimonio. Y el patrimonio que deja Juan Gabriel es justamente el patrimonio que nace desde el campesino, que sale adelante, que vive en una ciudad que es muy terrible, que es la ciudad Juárez. Entonces a mí me pasa contigo, con Vicente, que lo pasaste por ese filtro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos enamora a todos, pues compadre. Porque no estás tratando de hacer nada de lo que no eres. Entonces, para mí es un orgullo ver un chileno cantando así, con esa emoción, con esa humildad, con esa sencillez. Así que para mí, te felicito, compadre. Tienes mucho, tienes 19 años, entonces tú estás muy bien encaminado. Muchas gracias. Tienes una mirada muy linda también. Sí. Para mí, tú eres Juan Gabriel. Gracias. Vicente, tienes una sensibilidad con La Ranchera. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que te admites tú. Te admites que hay un amor por esta música que es verdadero, que es genuino y va más allá de la imitación. O sea, tú tienes talento, tienes talento. Y te diría, en ese momento en que haces la nota larga de La Ranchera, que es muy difícil, nos hiciste vibrar a todos. Y el aplauso del público fue espontáneo. Eso está muy, muy bien. Trabaja, estudia, trabaja la técnica, ¿cierto? Porque te puede ir muy bien, puedes llegar muy lejos. Y es cierto, para mí, tú sí eres Juan Gabriel. Gracias. Bien, Juan Gabriel. Gracias. Muchas gracias. Por lo tanto, Juan Gabriel, tú pasas a la segunda etapa. Mil felicitaciones para ti. Bienvenido a Yo Soy. Bien, padre. Muy bien. Muy, muy bien. Gracias a todos. Gracias. ¿Cómo estás, Juan Gabriel? Bueno, entonces, tres, sí, pasas inmediatamente a la próxima etapa de Yo Soy. Y tú eres el mismo que dijo que no se parecía tanto al abuso, ¿no? De verdad, es increíble cómo uno se puede ver de una manera muy distinta a cómo te ven los demás, ¿verdad? ¿Vos querés te lo cuento ahora, vos? Ahora sabes que sí se parece. Exacto. Ahora sí era Juan Gabriel. A prepararse todos. Muy bien. Siento felicidad al haber pasado la otra etapa porque había mucha gente que me apoyaba, me fue bien y espero seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!